Porque como sabemos, él es uno de los hombres que toma decisiones en el colombiano. El colombiano cambió el presidente nada menos desde el lunes. ¿Ya se sabe quién va a ser el reemplazo de Luis Miguel de Bedú? No, no estamos tan afanados. Ya van para vivir 100 años, ¿no? Sí, es cierto. No, todavía no. Está encargado de la gerencia. Uno que ya venía de tiempo atrás, el colombiano Chávez. Él conoce muy bien la parte económica del diario y la parte de redacción sigue igual. ¿Y se van a presentar cambios más significativos? Pues yo creo que sí. Entre otros, pues habrá que hacer un cambio de sede. ¿Cambio de sede? Porque eso sigue siendo las dos familias, la sede actual. Y hay que llevar la rotativa a otro sitio. Hay que hacer cambios. ¿La rotativa, la redacción y la parte administrativa? Todo. Todo, José. Nos vamos. Nos ha dado un buen dato. Pero ya sabemos de eso. A mí me han tocado dos cambios. De Maracaibo pasamos a Juanambú. De Juanambú pasamos a Envigado sin traumatismo. No hay ningún problema. ¿Y se sabe para dónde van? Ojalá. Ah, todavía no. Todavía estamos ahí. Hay que esperar. Pero bueno, por lo menos nos entrega noticias, José. Pues el túnel. Se supone que durará 6 de 8.2 kilómetros. Son 18 minutos. Son 18 minutos. 18 minutos. Pero hoy es a términos prácticos. O sea, tenemos el viaducto, son unos 5 kilómetros. Tenemos el túnel extenso, que son 8 kilómetros. Tenemos el túnel corto inicial, que es un poco menos de un kilómetro. Y tenemos 2 kilómetros de día final de entrada al aeropuerto. Entonces, si sumamos todo eso, estamos hablando del orden de 10, de 12, 13 kilómetros. O sea, fácilmente una persona se puede estar economizando 25 kilómetros de recorrido. Y subida y bajada y demás. Y el incremento es de 4.700 pesos. O sea, ¿justifican gasolina y el precio comparado con el aumento? Desde el punto de vista de combustible, combustible, pues no justifican la gran mayoría de los carros. Pero si usted le pone a eso el componente combustible más deterioro del vehículo, ahí se va compensando. Y tiempo. Y tiempo. Ahí va compensando. Porque el tiempo, si lo que se va a lo más tiempo, el tiempo realmente es bastante costoso para la mayor parte de la gente. Bueno, y ahorita cuando mencionaban de pronto a algunos de los críticos, y confieso, yo lo dije también acá en el programa, porque pues la gente y los motociclistas están muy disgustados porque no van a poder pasar. Y ustedes que conocen del tema, ¿por qué un túnel como estos se prohíbe el ingreso de los motociclistas? Te cuento una cosa. En el túnel de Occidente de Fernando Gómez Martínez, los accidentes en un 90% o más son producidos por los motociclistas. Los motociclistas se pasan dentro del túnel, eso está prohibido, hacen sus maniobras y aún pasan a más de 60, la velocidad máxima de 60, incumplen todo. Y estos constructores del túnel saben de eso. Y dijeron motociclistas, no, ellos pueden dar la vuelta, no pagan peaje, que sigan por el otro lado y sin ningún problema. A la velocidad que andan no se van a borrar casi nada. A propósito de lo que nos menciona el doctor Juan, del túnel de Occidente que lleva el nombre de su padre, ¿cómo se va a llamar el túnel de Oriente de Lili? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre va a llevar? Por ahora túnel de Oriente, mientras muera alguna persona importante.